El hambre es un grito mudo Ella tiene la defensa y no le da de comer El hambre es un grito mudo Que se lo repugnian los que lo sienten Por eso sufre la gente Porque ese mal es muy duro El hombre se va a morir por culpa de la mujer Ella tiene la defensa y no le da de comer El hombre se va a morir por culpa de la mujer Ella tiene la defensa y no le da de comer El hombre se va a morir por culpa de la mujer Por culpa de la mujer, el hombre se va a morir El hombre se va a morir, por culpa de la mujer Ella lava, plancha y cocina, y luego va pa'l beber El hombre se va a morir, por culpa de la mujer Ella tiene la despensa, y no le da de comer ¡Ay, bendito! El hombre se va a morir, por culpa de la mujer Por culpa de la mujer, el hombre se va a morir El hombre se va a morir, por culpa de la mujer Ella tiene la despensa, y no le da de comer El hombre se va a morir, por culpa de la mujer El hombre se va a morir, por culpa de la mujer El hombre se va a morir, por culpa de la mujer Gracias.